Hola, ¿qué tal? Bailar lo es todo para él y con ese don y ese duende que tienen todos los brasileños a la hora de moverse al ritmo de la música, pues se ha erigido como uno de los mejores bailarines de la Comunidad de Madrid. Además tenemos la suerte de que es vecino de Villaviciosa de Odón e imparte clases en esta misma localidad, sin olvidar que desde hace dos años es miembro de una compañía de teatro villahodonense de la Troupe del Cretino. Su nombre es Erick Araujo de Sousa y le saludamos ya. ¿Qué tal? Bien, bien. Bienvenido y ¿qué supone para ti el baile? Porque toda la vida dedicado a esto. La verdad, toda la vida, toda la vida, no. Pues casi. Bueno, hombre, cuando estabas gateando seguro que no bailabas, pero... No, pero tampoco hasta 18 años. Es un resultado muy extraño porque yo hasta 18 años no bailaba nada. Nada, nada, nada. Entonces fue cuando surgió un grupo en Brasil de chicos y la verdad de todos ahí estaban a fama toda esto. Entonces me interesó mucho y empecé a bailar. Pero hasta 18 años no bailaba nada. Nada, solo al fútbol. Porque digo yo que son las dos cosas que hace los brasileños. Bien, 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 ¿eh? Bailar y... Y luego otras cosas también, otras cosas también. Pero bueno, esto se destaca un poco más al por todo el mundo. Pero la verdad que sí, el baile para mí, cuando conocí el baile, entonces me entró más ganas de aprender y así fui a aprender un poco de todo. Estuve un poco de ballet, un poco de 10, para tener un poco la base, ya que era un poco mayor ya, para estar ahí 3, 4 años. Pues ahí hice un poco de base y desde entonces ya no paré de bailar. Ya corrí un costeo, ya... Entonces hice un robe, después un trabajo. Porque en la época yo era militar. Bueno, ha dado muchas vueltas entonces. Sí, con los 18 años yo era militar y al mismo tiempo estudiaba y bailaba. Entonces decidí dejar la vida militar para bailar. Entonces ahí vengo a sufrir de mi madre. Pero bueno, me gusta porque aquí estoy y... Y nada, y aquí tuve otras experiencias. En la cual yo... Yo me quedé ahí con la salsa, con la bachata, con los merengue y todo esto. Porque está especializado en bailes caribeños, obviamente. A ver, ¿no le vamos a ver bailar un tango? No, no, no. Bueno, la sevillana estoy ahí. Ay, mira, la sevillana, oye. Aunque he puesto las 2 y las 3, pero bueno, ahí estoy todavía. Bueno, eso es más que yo, ¿eh? Yo ni la 1 ni la 0. La 1 me lo sabe, la 2 y la 3 es un poco complicado. La 4, las botitas estas, pues sale mejor. ¿Y es fácil instruirse en Brasil con el baile o es mucho aprender en la calle? Bueno, la verdad es que todo se aprende en un día a día. La vida, la universidad, cuando salen de la universidad, con la práctica, ¿vale? Te viene un poco mejor. El baile creo que es igual, ¿sabes? Aunque tú tienes la teórica en la academia y todo esto, pero cuando tú sales, tienes aquella experiencia toda. Yo, la verdad, aprendí todo en la calle. No voy a mentir. Yo tengo la base de un poco, pero aprendí a abrir la calle, saliendo para bailar y todo esto. Entonces, con amigos, con alumnos y todo esto. Pero creo que en toda una vida, con la práctica, con día a día, tú aprendes. Sí, porque nunca deja uno de aprender. Supongo que ahora seguirás aprendiendo. Aunque enseñes, también aprendes. Aunque tenemos mucho menos tiempo para el trabajo, tenemos que pagar las cuentas y todo esto. Y no soy más un joven, que antes tenía mucho más tiempo. Pero ahora es más complicado. Pero bueno, cuando puedo, cuando tengo un tiempo libre, ¿sabes? Siempre salgo con los amigos, siempre voy a un curso, a otro, a una feria, a un congreso. Y de ahí se van a surgir nuevas ideas, se van a aprender. Hoy tenemos muchas fusiones de baile, con la quizomba, con la bachata. Hay unas fusiones que la gente hoy ve una actuación, una vez solo una actuación de salsa. Igual está viendo una actuación de salsa, con funk, con bachata, con quizomba. Entonces la gente está mezclando mucho. Porque realmente está mucho... Lo baile está muy, muy amplio. Muy amplio para todo. Entonces, está bien. Está bien porque la gente tiene muchos jóvenes veniendo, muchas ideas. Y el baile, realmente, es una expresión de un poco de todo. De tu día a día, de tu trabajo. Tú desconectas completamente con el baile, pero al menos para mí. ¿Y cómo es el salto desde Brasil a España? Y había vincios a Dodon, porque, como hemos dicho, es el tema de la vincios a Dodon. Bueno, el salto, la verdad, yo tenía un grupo en Brasil. Sí. En el cual yo estaba un poco cansado porque siempre estaba cambiando. Porque siempre venía uno extranjero y hacía una propuesta y llevaba. Y además que nosotros trabajábamos en un pueblo turístico. Entonces tenía muchos turistas, italianos, holandeses, todo esto. Entonces, todo verano, desde enero, siempre tenía que rehacer el grupo. Porque ya era uno, dos, tres. Estaba un poco cansado porque realmente es lo que yo hacía ahí. Entonces, ese tiempo estaba cambiando, era un poco mal. Pero bueno, yo conocí una chica. Ay, el amor, lo que tiene estas cosas. Yo conocí una chica, la verdad es que sí. Y nada, conocí y ya estaba un poco cansado y tal. Y como era más fácil yo cambiar mi vida que ella. O sea, que ella es española. Era, es española, no son más juntos. Infelizmente, cuando era de la vida... Bueno, el amor también en estas cosas. Es bonita hasta que dura y luego ya nada. Sí, disfrutamos, pero infelizmente no ha funcionado. Y nada, vení más por allá, digamos así. Tiene unos propósitos de trabajo desde antes. Llegué aquí, volví a poner en contacto con las personas de antes. Y seguí mi vida, y era para allá y era para acá. Pero bueno. ¿Pero ahora ya no te vas? Duró. ¿De España? No. No, ya te has quedado aquí a gusto. Quería gusto, feliz por causa de, además por causa de amigos y todo esto. Porque realmente la vida se basea en amigos y yo en Brasil, la verdad, trabajaba mucho. Bueno, la familia se te ha echado de menos. Bueno, mi madre siempre habla que me crió para el mundo. Así que he hecho de menos, incluso ahora viene en dezembro, he hecho de menos. Mi madre, mi hermana y mi sobrina. Esa es mi familia. Tampoco tengo muy afán a mi familia. Pero bueno, estoy a gusto y ya pensé hace dos meses, estoy pensando un poquito en mover o quedarme, envuelve o quedarme. Pero siempre cuando pienso, pienso en mis amigos aquí, mi trabajo y todo esto que yo a conquistar aquí. ¿Y que aquí se vive también muy bien? Bueno, bien, fuera frío, pero bueno. Bueno, eso sí. Bueno, pero ya. Los rigores del invierno vienen muy mal. Pero tampoco soy tan florero, así que me adapté muy fácil. Porque, no sé, como soy siempre en un coche, en un trabajo, en un casa, tampoco pasa mucho frío. Como trabajo demasiado. Y si no, no se abriga mucho y ya está. Ya está, ya está. No hay mayor problema. ¿Ha sido fácil hacerte un hueco dentro del mundo del baile tras ese salto hacia España? Mira, no voy a hablar que tengo un hueco, ¿vale? Yo voy a hablar que tengo posibilidades de demostrar un poco lo que sé. Para vivir en baile es muy complicado. Entonces, yo no tengo hueco en baile. Yo tengo una posibilidad de demostrar, gracias a Mariano, a amigos, a discotecas de Madrid, de fuera también, eventos. Dónde esta posibilidad de mostrar, no solo mi trabajo, pero de Mariano y de otros amigos. Entonces, tener hueco es cuando realmente 50% de tu vida tú vives disto. Yo no vivo disto. Yo tengo el placer de alguien conmigo llamar, hablar. No puedo, ¿por qué no puedo? Porque tengo un trabajo que va a afectar y no puedo. Entonces, el baile para mí, yo creo que tengo ese placer de pocos, ¿sabes? De bailar por gusto, ¿vale? Tiene gente que baila por gusto, pero también por dinero porque vive disto. Y igual surge un trabajo que igual a él no le apetece hacer, pero lo tiene que hacer. Porque vive disto. Y ahí yo, cuando mira, tengo ese trabajo, no me compensa. Porque si vale, voy a tener que hacer una colorografía, voy a tener que no me gusta, bailar esto y todo, no. Entonces, tengo un espacio, un hueco que no tengo. Pero baila de todo, no solamente baile jaribeño, también con la truta que tiene, baila africano. Sí, baila de todo, africano, también. Que realmente vengo aquí, tengo un poco de afro-brasileño, pero realmente con mi amiga judíasca y junior, pues me enseñó un poquito que las cubanas son las cubanas bailando, las cubanas son las cubanas. Entonces, aprendí un poquito ahí, pero bueno. Vamos a ver un ejemplo, si te parece. Vamos a ver un estato de una actuación de... ¡Qué miedo! Nada, miedo ninguno. Pero sí, baila estupendamente, por eso le hemos traído aquí a nuestro programa. Vamos a disfrutar con la música y con su forma de bailar. No, 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 no. Vamos a disfrutar con la música y con su forma de bailar. Vamos a disfrutar con la música y con su forma de bailar. Vamos a disfrutar con la música y con su forma de bailar. madre mía qué manera de moverse qué manera de dar saltos una alza africana pero que a mí se me asemeja mucho a capoeira también alguna una mezcla como tengo un poco de capoeira pues hacemos un poco como te he dicho antes la fusión esta de los vales entonces como también la capoeira también viene un poco de los africanos y tomamos un poquito de danza afro con la capoeira actuación está que se debe a la truja de cretinos es una actuación dentro de lo que es una obra de como digo de esta compañía de teatro dirigida por mariano aguirre que cuando antes hablaba de mi amigo mariano se refería a él cuál es su labor dentro de esta compañía pues es una compañía que realmente esto ya hace 3 32 años la primera actuación ha sido en visa entonces cuando son marianos ya cinco años el alumno medio del gimnasio y donde voy está ahí conmigo no trabajaba en un gimnasio pase a otra villa y la venido conmigo entonces la persona que yo admiro mucho digamos que un padre aquí españa y también que por supuesto que yo nunca nunca tenido entonces yo tengo mucho cariño mucho aprecio con mariano y cuando me invitó a esta compañía pues no no lo deis le venga voy a hacer cosas nuevas porque como te he dicho yo nunca tenía bailado a danza afro 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 entonces todo que hace una reciclaje un talleres para poder coger un poco los ritmos de los africanos que realmente como es no bailo nadie y nada y realmente esto me gusta estamos siempre actuando en el instituto vale entonces con variante un proyecto yo siempre dejo todo para estar con él bailando entonces a veces coincide que yo estoy trabajando o tengo otra actuación pero a mí mariana el primero la trupe do cretino para mí ahora es lo primero porque es una cosa que me gusta es más que estoy con mariano con judezca con juznia con calas con otros miembros de la trupe do cretino y esto me gusta la verdad además con muchas ocasiones últimamente también en vía viz que se ha dado que eso es lo bueno podrá actuar incluso en la propia localidad es muy cómoda muy cómoda porque a veces vamos a ávila como estuvimos hace tres meses vale vamos a ibiza esto está súper bien entonces esto me gusta porque esto que está cerca de casa mariano vive también vía viciosa tan siempre cualquier cualquier problema estamos en contacto sabe entonces esto me gusta y efectivamente es que despliega su arte en diferentes localidades por ejemplo en móstoles no te podemos ver actuar